Estamos en el comienzo de la temporada de cuaresma, que conste de cuarenta días, donde Jesús a través de su iglesia nos anima a aumentar nuestro ayuno, oración y limosna. La primera lectura se refiere a los cuarenta días en los que Noé y su familia esperaron a que pasara la tormenta orando y confiando en Dios. Otros cuarenta días de ayuno acompañados de intensas oraciones en el Antiguo Testamento incluyen Moisés ayunando y orando durante cuarenta días en el Monte Sinai y el viaje de cuarenta años de los israelitas a través del desierto para llegar a la tierra prometida. Para cumplir estos cuarenta años y cuarenta días del Antiguo Testamento, Jesús ayunó y oró cuarenta días en el desierto. Volviendo a la segunda lectura, Pedro compara la experiencia de Noé en el diluvio del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento de ser salvado por Jesús a través de las aguas del bautismo. En referencia a los cuarenta días que Noé estuvo en el arca, Pedro escribe, Este bautismo prefigurado que ahora os salva. Otras formas en las que este gran diluvio prefiguró la salvación en Jesús incluyen, según los padres de la iglesia, la paloma, la puerta del arca, lo que hace Moisés después de desembarcar y el arco iris. La paloma que Moisés envía y regresa, señalando a Moisés que hay tierra seca, es interpreta los padres de la iglesia, cumplida por el Espíritu Santo que aparece como paloma en el bautismo de Jesús. La puerta del arca se llena con la herida hecha en el costado de Cristo mientras colgaba de la cruz. Del costado de Cristo fluyó sangre, que representa la Eucaristía, y agua, que representa el bautismo, y en conjunto representan a la iglesia sacramental saliendo de su costado al mundo de un sentido similar al que Noé y su familia salieron del arca salvadora para restaurar el orden en un mundo devastado por un diluvio destructivo. Una de las primeras acciones que hace Noé después de salir del arca es adorar a Dios en acción de gracias ofreciendo un sacrificio de animales. Esto se cumple cuando adoramos a Dios con acción de gracias en la ofrenda sacrificial de la Santa Misa, donde no ofrecemos animales, sino que participamos en la ofrenda del único sacrificio de Jesús a su Padre Celestial. Finalmente, llegamos al arco iris. Como explica Scott Hahn, la palabra hebrea para arco, iris, keshat, En hebreo, se refiere tanto a un arco iris en el cielo como a un arma militar utilizada en combate. Entendido de esta manera, el arco iris que cruzó el cielo en el tiempo de Noé fue una señal de Dios que Él ha colgado su arco militar y nunca más enviará lluvia para devastar la tierra como en el tiempo de Noé. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, Dios nos purificará de otra manera, por medio del fuego. De acuerdo con las Escrituras, Dios transformará con fuego celestial toda la realidad creada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo que sucedió en Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, María y otras mujeres, anticipa lo que sucederá más plenamente al final de los tiempos, cuando el fuego divino celestial que perfecciona y purifica transformará toda la creación. Que Dios los bendiga a todos.